Vaya que este nuevo y mejorado nodal sí entiende el significado de fidelidad Pues muchos tildan al cantante mexicano como el más fiel Esto debido a un reciente video que circula en redes En el que se ve como el cantante evita besar a una fan Podemos ver como la emocionada fan intenta robarle un beso al más galán de todo México Esta en su emoción queda saltitos de alegría por tener a su bello ídolo a centímetros de ella Muchos creerían que esto molestaría al cantante Pero no, él la trata muy amablemente y responde a la propuesta del beso con uno en la mejilla Pero ¿por qué habría rechazado el beso? A finales solo se trataría de un inocente gesto con una fan, ¿no? ¿Será que Ángela le puso algunas reglas? ¿Y si solo desea hacer las cosas bien? ¿Cómo le llamamos a esto? ¿Será amor? Pues digamos que Cristian está mostrando cada vez más su lado romántico con la menor de los Aguilar Y por lo que podemos ver ahora también su lado más fiel Quizá Angelita no tendría que estar al pendiente de su novio Pero, y esperemos, Nodalito no regrese a las andadas de coqueto Amamos ver a Nodal mucho más romántico y sobre todo mucho más leal Porque en el pasado, cuando mantenía una relación con la cantante argentina Casu La libertad estaba a flor de pie Recordemos que en el 2022 Nodal tuvo un encuentro con una fan algo incómodo Pues al intentar tomarse una foto con el artista Él trató de robarle un beso en la boca a la inocente jovencita Imaginando que porque está guapo sería correspondido Pero para sorpresa de muchos, la fan solo se alejó Intentando evadir el beso que claramente no pidió Aunque algunos internautas hayan salido en defensa del cantante Clarito se ve que ella no quiere un beso de Nodal Pues la expresión en el rostro de la muchacha es evidente Esto expuso las costumbres del cantante Siendo una forma también de abrirle los ojos a Casu Pero como ya sabemos, ocurrió con quien era fan de su relación Varios compararon el comportamiento del cantante En comparación a su forma de ser del pasado Algunos recalcan que ya aprendió la lección Y que esta vez sí le será fiel a Angelita Pero a otros les duele y se cuestionan ¿Por qué con Casu no? Aunque sea difícil obtener la respuesta Algunos creen que es Ángela la mujer indicada Y con quien saca su verdadero lado romántico Son los románticos gestos que tiene el cantante Con su actual pareja Lo que conmociona a sus fans Como los tremendos saludotes Que se mandan entre ellos en los escenarios Pues como ya sabemos, la pareja se encuentra distanciada Y cada uno enfocado en su carrera musical El cantante se encuentra en su gira Valcora Tour por Europa Y ha estado en programas ofreciendo entrevistas Sobre su carrera y su nuevo tema No me siento bien Mientras que la joven se encuentra en Texas Con su familia realizando presentaciones Recordemos el saludo de Nodal Para su querida Angel O como cuando tuvo que interpretar el tema Dime como quieres Y en la parte de su novia Alzó la piernita como ella también lo solía hacer Mientras cantaba esa canción junto a él La más reciente muestra de cariño Es el arete que el artista guardó El cual le pertenece nada más y nada menos que a Ángela En todos esos momentos El cantante sonríe de oreja a oreja Feliz por gritar su amor a los cuatro vientos ¿Será que Angelita sí es la indicada para él? Pero ahora nosotros te preguntamos ¿Crees que el cambio de Nodal sea temporal o permanente? Hazlo saber en los comentarios ¿Qué opinas tú? No te olvides de darle like al video Compartir y suscribirte al canal Para enterarte de lo más picante Hasta la próxima